Mientras estábamos en Teca, estaba con nosotros una de nuestras voluntarias, Ariela, que es la novia de Coco, y le avisan de esa bolsa con basura que estaba tirado acá, cerca de Tecno Madera. Y bueno, Coco fue a buscarlo, se encontró que uno ya estaba muerto y se lo lleva a su casa, ahí se consigue una veterinaria que va a la casa y cuando lo revisa se da cuenta que estaban todas sus tripitas afueras, que había nacido con una malformación. De inmediato se lo traslada, se autoriza que se le haga todo lo que necesite por cuenta de la fundación, se lo operan, y bueno, anoche lamentablemente falleció, no lograba subir temperatura y evidentemente que el cuadro de haber estado tres o cuatro horas encerrado en una bolsa fue grave. El maltrato animal nosotros nos asustamos de lo de Teca, pero acá lo vemos continuamente, nada más que la fundación no puede vivir haciendo denuncia, o sea, necesitamos el compromiso de las sociedades que tiene o acercarse a la comisaría más próxima de acuerdo al radio que le corresponda y sí o sí exigir la policía, le tiene que tomar la denuncia. Después, esa denuncia pasa a Fiscalía y si hubiera un caso de allanamiento, desde Fiscalía nos consultan si nosotros nos podemos hacer cargo de los animales, pero el primer paso sí o sí lo tiene que hacer la persona que lo ve, porque nosotros no podemos estar en todo y continuamente estar haciendo, porque bueno, todos tenemos familia, todos trabajamos, tenemos una vida propia y hay un montón de cosas que se nos escapan de la mano. Si bien los cinco o seis que trabajamos tratamos de abarcar toda una ciudad, pero lamentablemente no se puede, necesitamos siempre el compromiso. Igual cuando la gente ve un perro atropellado y nos llama y nos dice vengan a buscar este perrito y no, muchas veces no podemos, siempre sí lo que ofrecemos es que lo trasladen a una veterinaria y que nosotros decimos y que ahí nosotros después pagar pagamos, porque la sociedad es que él es sumamente generosa y siempre está atenta a cada caso, o sea que lo que es cuestión de finanza no tenemos problema, la gente ayuda muchísimo. Y otro problema grave que tenemos es que hasta el sábado a la una del mediodía nosotros tenemos veterinarios, pero después durante sábado a la tarde, domingo, no tenemos veterinarios, tenemos que, hay por ahí que escribimos alguno y bueno, si está en esquil nos atienden y si no están lamentablemente no tenemos a quién recurrir, por eso insistimos y estamos trabajando o estoy trabajando más que todo con, bueno, digamos en la candidatura para Matías Taceta porque él tiene mucho interés en crear el Departamento de Salud Animal y trabajar en conjunto para que todas estas cosas puedan ir cambiando. La mentalidad nuestra y sobre todo lo digo abiertamente en toda la Argentina tiene que cambiar. Los perros, los animales en general son seres sintientes, ya no los podemos considerar cosas y hay que modificar, sigo insistiendo, la ley 14.346, porque si no el maltrato animal es muy difícil comprobarlo es muy difícil y la pena lamentablemente por maltrato animal es muy chica. Exacto, la denuncia se hace exactamente igual. Ya habíamos estado trabajando con Paso del Sapo, bueno, más que todo era con Piedra Parada y bueno, con el comisario en ese momento que ahora fue trasladado a Walhaina y ahora ya nos contactaron de José de San Martín, quedamos que vamos a seguir trabajando en Teca en las escuelas. Así que bueno, está la voluntad por parte de la fundación, nada más que siempre recaemos en lo mismo. Somos pocos los voluntarios, todos tenemos familia, todos trabajamos, pero creemos que con esfuerzo y buenas ganas lo vamos a lograr y es una forma de educar porque yo soy consciente, yo ayer vi a la familia y yo creo que no lo hacen por maldad, es una cuestión cultural que hay que cambiarla, lamentablemente es así. No creo que exista, al menos en el caso de ayer, que la familia haya querido dañarlos a los animales. Tampoco los voy a justificar y voy a decir que no lo deben haber sabido porque como sentimos hambre y a ningún humano nos gusta estar encadenado, tampoco un perro puede ser animal, puede estar así. Y a nadie le gustaría que le quiten a sus bebés, a una mamá, todo lo que le ocasiona a esa pobre perra, después de parir, escuchar a sus bebés llorando, tirados en algún lado, entonces no puedo justificar el accional de esas personas, pero yo digo que también hay que educar.